Una de mis tiendas favoritas aquí en Estados Unidos es Nordstrom y me di a la tarea de averiguar cuáles son las prendas otoño-invierno que más se están vendiendo. Vamos a ver. Bienvenidas a la comunidad cuarentonas y felices. Yo soy Norma Escandón y hoy es sábado de moda y estilo. Pues resulta hermosas que una de mis tiendas favoritas aquí en Estados Unidos es Nordstrom y bueno, pues entré a ver o por ahí me enteré de todas las prendas que están vendiéndose como pan caliente para esta temporada otoño-invierno. Y bueno, son muchísimas, pero me di a la tarea así como de buscar algunas que a mí me parecieron lindas y que además están de moda. Están como quien dice aquí en Estados Unidos, trendy. Sin embargo, a mí me gusta elegir prendas que no sean precisamente tan trendy, de manera que permanezcan en mi armario varias temporadas y que pues podamos reciclar lo más que se pueda. Algunas de estas, pues sí, probablemente vayan a pasar pronto, pero las que estén muy en tendencia es porque me encantaron y están muy lindas y también de vez en cuando hay que darse el gustito hermosas de andar al último grito de la moda. Todas las prendas que se mencionan en este video las voy a enlistar en la cajita de texto de este video. Como por ejemplo este hermoso vestido Animal Print que tiene un estampado muy sutil de leopardo que sigue hermosas. Ya les dije en los videos anteriores de tendencias que el Animal Print sigue aferrado con sus garras esta temporada. Pero este me encantó porque es como mucho más sutil en colores pastel incluso y tienen también la opción del mismo vestido en talla plus. El precio de este vestido es de 85 dólares. No me parece nada exagerado porque de verdad parece de diseñador. Un básico que deberíamos tener todas en nuestro armario es una chaqueta o una chamarra de piel. Yo ya no compro casi nada de piel hermosas, procuro evitarlo. Pero hoy en día la piel sintética, el cuerule está muy de moda y encontramos prendas maravillosas que realmente parecen que son de piel de verdad sin serlo. Como esta de la marca Free People que cuesta 198 dólares. Si yo sé, no es nada baratita hermosas, pero es algo de calidad. O sea, si la compramos nos va a durar probablemente años si le damos un buen cuidado. Y bueno, sobre todo como es de plástico, no requiere cuidados especiales. Y siguiendo con la tendencia de piel, estos leggings maravillosos que son también de imitación piel o piel sintética. Unos leggings de este tipo no nos pueden faltar para la temporada de otoño-invierno. Se combinan perfecto con suéteres largos, con cardigans también, con blazers y chaquetas, blusones largos. A mí me encantan. Y estos en especial, bueno, el precio de 68 dólares no es estratosférico, tampoco es barato, pero pues va a ser una prenda que nos puede durar igual muchas temporadas a la cual le vamos a poder dar mucho uso esas noches que nos queremos ver así muy sexy. Los abrigos son algo que a mí me encanta para el invierno, aunque aquí en San Diego nunca hace tanto frío como para usarlos. Pero este en color camello se ve que es de un material ligero, no muy pesado y además tiene la peculiaridad que las mangas se doblan y tiene un tono rosado. Tiene como ese doble tono que lo hace muy divertido y le quita pues la parte seria. El precio de este abrigo es de 100 dólares y me pareció divino. ¿Qué opinan ustedes hermosas? Otro estilo que vemos mucho es el de piel de cocodrilo, de piel sintética de cocodrilo y en este caso encontré esta falda divina, una falda corte lápiz con esta imitación de piel cocodrilo. La marca es Topshop que es una marca que se vende mucho aquí en Nordstrom y el precio es de 60 dólares. También es muy combinable, podemos usarla con distintas blusas, blusones, suéteres, blazers incluso y pues darle un buen uso a esta falda. Otra de las tendencias esta temporada de invierno va a ser toda la ropa puffy o toda la ropa abultada. Ya se los comenté en un video, en mi video de tendencias para esta temporada. Y bueno, a mí en realidad lo único que me gusta así abultado son las chamarras, las chaquetas para un clima muy frío. Y esta me pareció lindísima de Sam Edelman. Esta cuesta 99 dólares y hay también varios colores para escoger. Es una chamarra o chaqueta muy linda que podemos conservar por muchos años. Otro abrigo muy lindo es este de peluche, que es abultado pero no tanto, que son muy calientitos, que es imitación peluchín, no es de pelo animal. Pero me gustó muchísimo el color guinda, también tiene como doble tono, muy divertido y sobre todo muy calientito para la temporada de frío. Y para las que no quieren un abrigo tan largo pero les gusta el peluchín, este saquito o chaqueta corta de peluchín en color verde esmeralda es una belleza. Me pareció muy lindo, muy juvenil y bueno, no tan grande o tan abultado como el abrigo que vimos anteriormente. Esta chaqueta es de marca Blank Inc. y tiene un precio de 98 dólares. En cuanto a zapatos hermosas, estos tenis de marca Nike, que son la línea Air Force One o Air Force Uno, tienen plataforma, son muy cómodos. Bueno, con Nike la verdad que uno no le erra y generalmente pensamos o compramos Nike para hacer ejercicio, pero en esta ocasión estos tenis me parecen súper lindos para llevar con unos leggings, con unos jeans, con una falda. El precio es de 100 dólares y también hay varios colores para elegir. Otra gran tendencia esta temporada son los mocacines y estos de Sam Edelman me encantaron porque son como una dualidad muy interesante de un mocacín serio hasta cierto punto sobrio con estampado animal. Pueden elegir entre varios tonos, están muy divertidos me parecen. Y el precio varía según el estilo, van entre 120 dólares a 140 dólares más o menos. Estos botines me enamoraron hermosas, me encantaron, yo los voy a pedir, porque por el precio me parece así como que dan la ilusión de que son unos botines de más de 500, 600 dólares, y solamente cuestan 90 dólares. Vean qué lindo este material, también simula así como una especie de charol corrugado, que bueno, es muy lindo el diseño, la punta y el tacón me encantan. Para las que no les gusta el tacón cuadrado están estos otros botines súper lindos, son más delicados, más femeninos. A mí se me dificulta un poquito andar en este tacón pequeño, pero está muy de moda este tacón, hermosas. A mí, bueno, mis talones son un poco, pues, inestables, por lo que yo prefiero el tacón grueso. Pero vean qué lindura estos Macy, Macy Booty, se llaman de Top Shop, Macy Booty es el estilo, y el precio es de 75 dólares. Y para terminar esta lista de cosas maravillosas que Nordstrom está vendiendo como pan caliente hermosas, les muestro este sombrero. Me encantan los sombreros y creo que la temporada otoño-invierno, pues, es una excelente oportunidad para lucirlos. Este es un sombrero estilo Panamá, de lana en color gris, y tiene como un listón en color camello. Es precioso, se ve divino, y el precio es lo que más me gustó. Solo 29 dólares. Pueden comprar totalmente en línea, yo les dejo los links en la cajita de texto. Y recuerden que Nordstrom también envía a México. Así es de que, mis hermosas mexicanas, vamos a darle duro a la compradera. Si no se han suscrito a este canal, las invito a hacerlo. Solamente hay que pulsar el botón de suscribir y el ícono de campanita. Y las invito a ver todos los videos que hay en este canal, hechos con todo mi amor para ustedes. Un gran beso. Chau. Chau. Chau.